hola mis queridos amigos de capricornio bienvenidos a su canal samitaro te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios del vídeo o como tú quieras también quisiera que oráramos por las necesidades de las personas en este mundo cualquier tipo de necesidad que tengan bueno ahora oremos por las necesidades de las personas también por la paz del mundo si tú tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios del vídeo también te quiero invitar a visitar tu signo ascendente que como lo calculan bueno en los en el primer comentario en la descripción de este vídeo está cómo calcular tu signo ascendente bueno si esta lectura del día de hoy no resuena contigo mi querido amigo y amiga déjala pasar ya sabes que esta lectura no tiene fecha ni calendario llegará en el momento en el que sea necesario para ti voy a comenzar la lectura del día de hoy con una cartica con un mensaje de parte de sus ángeles este agilto te dice usa las armas de tu intelecto mira que ese agilto está cogiendo el dragón por el cuello yo te digo que cojas ese toro por los cuernos por los cuernos enfrente de la situación que estás viviendo en este momento con poder con valentía con convencimiento y que utilices todo aquello que está en tu conocimiento si tienes dudas si tienes algún tipo de incertidumbre de incertidumbre bueno busca asesoría pero enfrenta eso que te está acongojando en este momento eso que se está enfrentando a ti bueno tú confronta lo primero ya sabes que es mejor ir adelante un paso de las situaciones bueno ese agilto te dice que vas a lograr y vas a triunfar en cualquier situación que se te esté presentando pero que si tú lo confrontas que si tú lo enfrentas y que lo enfrentas con sabiduría y con conocimiento de el asunto que estás enfrentando no te vayas a ir a la batalla desarmado bueno vamos ahora con la lectura para ustedes que están en una relación no importa si estás en contacto cero también podría ser esta una lectura en espejo bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial tu persona especial es una persona que realmente te quiere es muy honesto muy está contigo es una persona que te ha demostrado todo lo que te quiere tu persona especial espera crecer contigo al lado tuyo espera tener hijos si es posible que ustedes tengan hijos crecer económicamente personalmente en todos los aspectos en todos los sentidos quiere crecer contigo tu persona especial piensa que eres tú quien no ve las cosas claras en esta relación porque él o ella lo tiene claro lo tiene clarito clarito que es lo que quiere que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano bueno la verdad la consolidación de la relación de ustedes va a ser una época bonita bonita muy bonita lo que sí tienen que cuidar es como que ciertas personas que están en su entorno ustedes les hablan mucho acerca de sus sueños y proyectos que tienen la verdad es que no son tan honestas como parecen son personas que son bastante dobles con ustedes son bastante envidiosas y quisieran tener lo que ustedes tienen cuál es el consejo de sus guías espirituales que no que tomen las cosas con calma que demasiada ansiedad y querer todo de una o sea de un momento a otro que surja la verdad es que no te lleva a nada bueno todo tiene su proceso tiene todo todo tiene su camino y bueno sé paciente porque la verdad es que a ti te espera algo muy bonito muy bueno con tu pareja especial con tu persona especial vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy bueno mira este agente te dice en los viajes te encontrarás mira qué bonito espectacular es ese agente me está invitando a que ustedes bueno de varias maneras que si pueden hacer un viaje lo hagan o sea vayan los dos disfruten estén solos porque tal vez les hace falta eso también el viaje hacia el interior de ustedes hacia hacia su propio yo ya lo hagan de manera individual y también como equipo porque eso va a ser maravilloso para ustedes también el viaje que ustedes están embarcando como relación como pareja va a ser algo maravilloso revelador para ustedes dos y verán que van a obtener van a lograr ustedes unas cosas bonitas bonitas si ustedes realmente se lo proponen si ustedes realmente trabajan juntos y siguen con ese amor bonito que la verdad parece que está comenzando y que comienza a crecer vamos a ver qué me les dice el tarot de egipcio a ustedes el día de hoy bueno esta es la carta del asesoramiento mira esta carta me dice esta carta me dice que ustedes confíen en ustedes mismos que crean en ustedes mismos porque la verdad es que el uno y el otro se apoyan se pueden apoyar de una manera fantástica aconsejarse muy muy bien porque se van a llegar a conocer a compenetrarse tanto que se van a conocer tanto así como que algo así como leerse el pensamiento más o menos así si eso va a ser la relación de ustedes y el éxito rotundo de la relación de ustedes bonito bonito la lectura para ustedes la verdad es que es algo satisfactorio este tipo de lecturas decirles que realmente les va a ir muy bien pero no va a ser por arte de magia no van a tener que trabajar en eso bueno ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos solteritas y que están consultando su horóscopo el día de hoy bueno vamos a ver qué me les sucede a mis queridos amigos y amigas el día de hoy bueno al parecer tú eres una persona que al parecer estás como que conociendo alguien o sea aún no tiene nada aún no tiene nada pero es una relación que va a salir adelante que va a fructificar es una relación que va a tal vez a enfrentar cierta etapa difícil pero que vas a salir adelante van a salir adelante también estoy relacionado con el trabajo tuyo tal vez estás viviendo algo difícil en este momento pero no te preocupes porque tú vas a salir adelante y vas a salir airoso de esa situación bueno sigue trabajando con honestidad sigue trabajando bien bien claro y firme si hay alrededor tuyo una persona muy seguramente el signo sagitario leo o aries que es una persona que te está queriendo poner la zancadilla ten cuidado con este personaje es un hombre es una persona contemporánea contigo no le creas no es un buen amigo bueno en un futuro más bien cercano la fortuna para ti definitivamente algo espectacular algo bonito se comienzan a cumplir tus sueños si tú también estás convencido de esto escribe se comienzan a cumplir mis sueños en los comentarios de este vídeo es una forma de reafirmar las cosas bueno una etapa bonita buena una etapa de felicidad que tienes que aprovecharla para crecer en todos los aspectos de tu vida cuando tengas esta energía a full a 100 aprovecha para crecer cuál es el consejo de tus días espirituales que no te dejes mal aconsejar hay personas a tu alrededor que la verdad no tienen mucho conocimiento de lo que tal vez te están aconsejando y tal vez no lo hagan con mala intención bueno pero asesórate bien mejor de cualquier asunto que tengas que resolver que tengas que solucionar más que todo en cuestiones de trabajo cuestiones legales bueno ten mucho cuidado con esa situación vamos a ver qué me dicen los agentes a ustedes el día de hoy mis queridos y mis queridas que están solteritos y solteritas y que están a las puertas de conocer a ese verdadero amor mira esta gente te dice en el estudio hallarás la clave bueno lo que te estaba diciendo de los consejos que está recibiendo no te quedes con lo primero que te digan investiga investiga o sea el conocimiento te da poder bueno el conocimiento conocer no solamente saber cosas así es para no todo el conocimiento que tú puedas adquirir que te cayó que te ayuda a crecer eso te da poder a ti entonces este agente te está diciendo eso bueno vamos y conoce le estudia escucha y disierne ya impides discernimiento para ver qué es cierto y que no es cierto ahora vamos a ver qué les dice a ustedes el tarot egipcio el día de hoy para ti que está solterito y solterita bueno esta es la carta esta es la carta del arte y la ciencia y está de manera invertida esa carta me está diciendo que tengas muchísimo cuidado con chismes chismes que están a tu alrededor ya hay alguien que está hablando mal de ti puede ser este hombre que te estoy diciendo de signo sagitario leo arias ten mucho cuidado con esa situación porque alguien que te está creando mala fama sea cierto o no sea cierto pero pues nadie tiene derecho de venir a hablar mal de otra persona bueno bueno esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy ahora vamos con las personas que preguntan en esta ocasión por su trabajo o por su economía aplica para cualquiera de los dos vamos a ver bueno al parecer estás teniendo pérdidas mi querido mi querida amiga estás teniendo problemas económicos en este momento este agilto te dice en este instante entenderás un misterio del alma bueno vas a entender por qué te está pasando esto que te está sucediendo ahora mira bien tus antepasados cómo llevaban ellos sus finanzas también mira tu relación con tu madre porque tiene mucho que ver con la abundancia en todos los aspectos de tu vida la relación que tengas con tu madre es o sea la economía que tú tengas es el reflejo de la relación que tú tengas o hayas tenido con tu madre entonces mira si hay cosas que tienes que sanar vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy esta carta me está diciendo que este está esto que te estoy diciendo acerca de tu madre que tienes que indagar en ese aspecto y solucionar y sanar la relación con tu madre va a ser algo que va a ser un antes y un después para ti ya va a ser un encuentro contigo y con tu madre con tu mamá sanar esa relación perdonarse y entender que ella hizo lo que pudo con los instrumentos que ella tenía ya con los recursos que ella tenía en todos los aspectos ya físicos emocionales espirituales ella hizo lo que lo mejor que ella pudo bueno vamos a ver esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy vamos para adelante con relación a esa economía que yo sé que ustedes pueden y entienden lo que les estoy diciendo bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío mucha luz mucho amor bendiciones y nos y los espero en una próxima oportunidad